Bueno, semirrectas Vamos a ver, yo tengo este intervalo a más infinito ¿Vale? Esto quiere decir que yo estoy usando los números que son mayores o iguales que a ¿Vale? Es decir, representando una recta sería a entre la a y todos los números que son mayores que a Por ejemplo, en el tema de la discoteca la realidad es que la gente puede entrar si tiene más de 18 años desde que cumple los 18 hasta el infinito Tú puedes tener 200 años y entrar en la discoteca No te van a decir nada ¿No? No creo Antonio es un vampiro de esto que dura 300 años Antonio tiene 300 Entra Luego puede ser también abierto No semirrecta abierta Es decir, este sería el caso de que x sea mayor estricto que a Esto se dice estricto porque el a no entra Entonces el a tendría el hueco El a no entra Por ejemplo, el caso de que en la discoteca no puedes entrar El día de tu 18 cumpleaños Sin embargo, el día siguiente sí puedes entrar Y ya hasta que te mueras Esto es por un lado y por el otro que tiene menos sentido No se puede entender peor No se me ocurre ningún ejemplo Pero bueno Se me ocurre un ejemplo ¿Cuándo puedes votar y no puedes votar? Pues Desde que no existe Porque no existe Esto serían los x Menores o iguales que a ¿Vale? No puedes votar Ni conduce un cose Cuando tiene Uy, he puesto menos 10 y os Menos infinito Hasta 10 y os Cuando tiene Menos de 10 y os Bueno, aquí el 10 y os O sea, que se supone que aquí El día de tu cumpleaños no podría votar Cosa que no es cierta Pero creo que sí Desde que no existe Hasta que cumple 18 Así no existe No vas a votar Y luego Abierto Sería lo que pasa en la realidad Sí El infinito siempre es abierto No puedes cerrar Bueno, no se sabe que número es Entonces Este es el caso real Que no puedes votar No puedes con un cose Hasta el día antes de los 18 En cuanto cumple 18 ya Puedes ir a la cárcel Ya está Ya está Estos son los intervales semirepte No puedes ver a la cárcel No puedes ver a la cárcel